El telón del campo de jineteada Se irá cerrando por esta noche Esperando La segunda luna De este campo el Niato Le damos la bienvenida A quienes han estado trabajando en el campo Junto a Jorge que desde allí los mira A Rodríguez Molina Aquí viene Marcelo y este reservado Que es precisamente El diablito de Rodríguez y Agustín Leiva Y aquí está la tormenta de la solera Bienvenido Brian Gómez A la noche del arroje Aquí están los protagonistas de las montas especiales